Patti Chapoy y Maxine Goodside se juntan y se toman fotografía juntas y las redes sociales acaban con ellas. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que las conductoras y periodistas Patricia Chapoy y Maxine Goodside causaron furor en redes sociales después de que ambas conductoras hicieran una aparición juntas durante un evento. Fue por medio de la plataforma Instagram que la conductora del programa de TV Azteca publicó una fotografía del encuentro que tuvo con la reina de la radio, donde ambas posan muy sonrientes ante la cámara para Rosario Murrieta. En la descripción de la fotografía Patti Chapoy puso lo siguiente Siempre es un gusto encontrar a mi querida Maxine Goodside. Sin embargo decidió limitar los comentarios de esa publicación. Mientras tanto Maxine también compartió el momento del encuentro que tuvo en sus redes sociales escribiendo Un gusto volver a verte mi adorada Patti Chapoy. Palabras que acompañó con un emoji de corazón. Sin embargo dichas instantáneas lograron provocar incontables reacciones en usuarios de redes sociales quienes no se cansaron de irse contra las dos periodistas. Pues es más que sabido que entre ellas siempre ha habido enemistad y no se llevan para nada bien. Comentarios como Las dos villanas del espectáculo, tal para cual, hipócritas las dos, le hubiera preguntado que cuando le pagan a María, par de tóxicas, la corrupción del espectáculo y comentarios por el estilo se encontraban en las redes sociales, en su mayoría muy negativos hacia ambas periodistas. Por su parte Patti Chapoy a través de Ventaneando habló del encuentro con Maxine Goodside y reveló de lo que hablaron cuando estuvieron juntas. Patti explicó en el programa Durante la entrevista de Paulina Rubio me encontré con Maxine Goodside, la abracé y le comenté que lamentaba mucho lo que estaba pasando en términos laborales y obviamente por lo que pasó, muy triste en su vida personal y le pedí una entrevista y me dijo sí, comentó Patti Chapoy. También dijo Estas imágenes rompen con todos los comentarios que por ahí surgen de que tenemos una rivalidad. Es un gran personaje de la radio, quiero platicar con ella y me dijo que sí, que hay un tema con los abogados pero que en tres semanas seguro se resuelve este asunto y ya vamos a platicar. Concluyó Patti Chapoy. Así Patti Chapoy y Maxine Goodside se toman una foto quien para muchos es el símbolo de la hipocresía pues es más que sabido que ha habido una rivalidad y no se caen para nada Patricia Chapoy y Maxine Goodside. Gracias por ver el video.